hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal de un vídeo nuevo del destro32 de warzone mobile claro que sí señores estoy gritando porque tengo largo el micro lo siento ok primero que nada dejan de tu perro solar y sufrir de que lo más importante y lo que estás viendo no es fake aquí está miren aquí está eso no es fake se acaba de publicar ahorita porque porque el pre-registro ya empezó señores ya empezó el pre-registro en algo es por fin por fin señores callos duty warzone mobile en ios y me decir dentro a mí que me importa si son de si soy de android porque hay una fecha fecha prevista 15 de mayo de 2023 es prevista no es confirmada puede que sea antes o después pero ya tenemos una fecha y esta fecha vale completamente la pena vamos a obtener para que usted lo visualicen ahí vamos a obtener y pues obviamente pues le voy a tener tranquilamente con mi face id y no me la reconoce lamentablemente no me la reconoce pero no sé por qué ya no me la reconoce así que le voy a poner mi contraseña pero que no se se ve en mi contra y contra no no se va en mi contra es que no vaya a hacerlo si se ve estoy jodido porque me roban todo y básicamente ya se ha registrado call of duty warzone mobile como lo están logrando visualizar y pues esto es tremendo aquí dice listo ya estamos prestado actualmente igual somos esto que quiere decir toda la gente de ios vaya a registrarse ya vamos a llegar a los 25 millones y van a revelar la beta por ciento pequeño inciso en este vídeo muy importante dentro de poco ya van a quitar el embargo de activision y ya se va a poder publicar todos los vídeos que tengo de la beta así que para que estén al pendiente porque primero que nada vamos a ver el vídeo está por acá que lo tengo por acá que dura este dura exactamente 30 segundos lo van a ver en pantalla exactamente lo está viendo en pantalla y es el más que todo tirándose del avión de barrio y el mapa de verdad si estamos viendo superstore lo estoy viendo aquí porque pues básicamente no se ve aquí cuando estás publicando un vídeo pues se mire en la pantalla y pues estamos viendo incluso storage town van en las quads y todo gráficamente pues ya sabemos cómo se ve el juego va a ir mucho mejor actualmente pues en la beta se probó en dispositivos ios pero por fin ya tenemos el registro el registro ya ha empezado perdón ahorita ha empezado ahorita tenemos incluso bueno está muy bonito entre el mercado de diversos móviles este tráiler es nuevo y es lo que les digo es el tráiler es nuevo y también tenemos nuevas imágenes aquí podemos ver a goose podemos ver a fender uno de los bots y tos y hot luego tenemos el poderosísimo estadio y de fondo incluso podemos ver aquí algo es condenado luego tenemos aquí en el estadio como se ve o sea están buenas las peleas aquí miramos una nueva skin que es creo que está también en lo que es more warfare 2 y pues les dejaré el link completamente porque dice que pesa 529 esa 529 creo que ya se acerca la beta es que algo me dice que se acerca a la beta ya está la fecha de la beta es 100% y se acerca dice que aquí el peso de 529 compatible con esta ipad obviamente es compatible requiere estos son los estos son los requisitos de llevar su móvil loco estos son los requisitos de requisitos en ipad requisitos en iphone va a soportar del iphone 11 en adelante iphone xs incluso creo que menos puede que sea bueno aquí se requiere ios 15.0 posterior a 12 bionic o sea básicamente esos son los requisitos recomendados está muy bueno lo que están haciendo actualmente y pues qué sorpresa la que nos vamos de pegar y todo esto se confirma a detalle con lo que hemos visualizado señores y ahora vamos a ver actualmente las propias recompensas y como lo dice aquí en español lo vamos a leer reserva que los cultivos no vaya para ganar la m4 diablo la x 12 príncipe de infierno y ghost condenado prepárate y lánzate para los cultivos no está marcando el comienzo de la nueva era de la franquicia de call of duty con la experiencia de juego móvil para el royal de la más alta calidad ojo presenta un combate épico de call of duty war son en tiroteos movimientos de vehículos contenidos auténticos con operadores armas y mapas en un juego que los cultivos son que permite hasta 120 jugadores en una partida de dispositivos móviles para cultivar su nuevo está configurado para redefinir barrio royal sobre la marcha impulsado por la nueva tecnología que a los últimos puntos cero el nuevo motor gráfico de modern warfare 2 los jugadores de call of duty por su móvil pueden compartir funciones sociales como amigos y canales de chat experiencia inventario de armas esto es muy importante porque experiencia inventario de armas cargas e incluso el pase de batalla en todas las plataformas para una experiencia que los úticos sea skins como las que tenemos en modern warfare 2 igual son 2 aquí ya no lo confirman con este post cosa que me encanta y verdaderamente una experiencia que los últimos de call of duty móvil está diseñado para dispositivos móviles para garantizar que sea el mejor que los cultivos móviles y contará con eventos lista de partidas y contenido específico para dispositivos móviles así como opciones personalización de controles para apoyar tanto a los veteranos como a los nuevos reclutas pre registra te ya para conseguir lo que ya sabemos call of duty warzone en tu teléfono regresa verdans progreso compartido aquí lo dice progreso compartido progresa tu pase gana experiencia usa muchas de las armas de call of duty mother warfare 2 está confirmadísimo aquí lo está diciendo no me estoy inventando nada muchas de tus armas y hermenías y tus operadores favoritos estarán disponibles en el lanzamiento me gusta porque eso quiere decir de que todo lo que yo tengo en modern warfare 2 lo voy a tener en warzone mobile bien hecho activision porque así no voy a gastar el doble en un juego me parece perfecto también compartirás tu lista de amigos eso está bien entre plataformas para combatir con tu pelotón con favorito en el lanzamiento dios dios santo felicidades activision gracias por la bomba lo que pasa que fue de noche a ver este a ver a ver a ver hay un nuevo logo también esto lo voy a compartir rápido este es un nuevo logo que me acaban de publicar este es el nuevo logo que está bien otro nuevo logo este es otro nuevo logo ya para que lo sepa y luego tenemos esto que es lo que los activos son novel pero señores lo están viendo lo tenemos por fin en ios para la gente que sea nuevo para ellos no va a llegar que no sé cuánto ya está el pre registro normalmente apple no hace muchos pre registro pero esta vez si lo hizo y me parece perfecto que lo haya hecho completamente a detalle porque pues tiene mucha realidad sobre lo que va sobre la marcha actualmente en warzone móvil que me parece perfecto teniendo cuenta detalle todo lo que pasa así que bueno ya está el pre registro de warzone móvil no tiene una poderosa fecha se espera de que salga para mayo 15 incluso puede que salga antes y por primera vez podemos decir que tenemos muy buena información actualmente de warzone móvil señores y es que que buena información que hermoso que bueno que nos han dado esto mucha gente estaba con las dudas pero bueno básicamente ya no podemos estar con las dudas porque aquí lo tenemos por su móvil llega de buena manera para lo que es actualmente ios nos dan una fecha estimada fecha estimada del juego lanzamiento global vamos a entrar a vetas ya para que lo sepan y pues veremos cómo sale de alguna manera posible las cosas si eres de ios pues te recomiendo que vayas ya al link que te dejado en el comentario fijado vayas a pre registrarte a warzone móvil guau señores quiero decir que vamos a estar haciendo este desmadre son las 8 de la noche cuando estoy grabando esto no se ha publicado hace nada y bueno como siempre dejen su poderoso like suscribirse dentro de poco ya van a ver la beta ya pronto le subiré todo lo que emplee al detalle de la beta cuando me permiso activision bueno más que todo cuando de luz verde porque estoy esperando que quiten el embargo y yo pues publique todo básicamente voy a publicar como unos 5 o 6 vídeos posiblemente de warzone white multijugador el bar el royal los nuevos operadores la racha ya saben todo lo que se filtró y demás pero vamos a darle hay dicho eso me gustaría que dejaras tu personal y suscríbete que lo más importante nunca te pierdas un vídeo de warzone móvil y el tito esto nos vemos hasta la próxima adiós